José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, alertó que hay un déficit de billetes equivalente a 2.750 millones de piezas, lo cual dificulta las transacciones económicas. Guerra señaló que la falta de efectivo se debe a la inflación acumulada, que según él fue de 249% hasta julio de este año. Indicó que la incorporación de nuevos billetes al cono monetario ha sido totalmente insuficiente para cubrir los requerimientos de la economía y en ese sentido el parlamentario propuso la creación de piezas de 100.000 bolívares para evitar mayores gastos de importación y a su vez facilitar las transacciones económicas. Exhortó al Banco Central de Venezuela comenzar a trabajar en el diseño y contratar la fabricación a fin de resolver de manera inmediata el problema de la falta de efectivo.